Música Os deseamos felices fiestas Y lanzar todos vuestros propósitos con ilusión Con mucha diversión y sobre todo muchos pedales ¡Feliz 2017! Apuntar a vuestros objetivos en este próximo año que entra Que paséis un feliz 2017 Que tengáis un año lleno de deporte Para quemar el turrón y todo lo que hemos comido ¡Feliz 2017!